Comarca y Empresa Recibimos en Comarca y Empresa a Tony González, el alcalde de Almusafes. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Se trata de Almusafes de una localidad que está muy ligada a la presencia de la factoría Ford y a su parque de proveedores que no hay que olvidar. Es el gran motor de la economía de Almusafes, ¿no? De la economía de Almusafes y por extensión a la economía de la comarca e inclusive de la provincia y país de la Comunidad Valenciana. ¿Qué peso económico concreto tiene? ¿Cuánto recauda el municipio gracias a la presencia de Ford? Pues lo que es Ford, nosotros recibimos aproximadamente 7.400.000 euros, 7.400.000 euros, entre IBI y AE, aparte del parque de proveedores. Prácticamente representa el 50% o 55% del presupuesto municipal. El 55% del presupuesto municipal, que está en torno a los 18.017.000. Lo hemos aprobado por 15.300, pero bueno, con todas las subvenciones que vamos recibiendo a lo largo de todo el año, el año pasado cerramos el 2017 en 17 millones. Por tanto, si hablamos de economía tenemos que hablar de esos dos polígonos, de ese parque de proveedores, fundamentalmente, sin desmerecer, por supuesto, al otro polígono, pero desde luego, bueno, pues a la presencia de todas las industrias auxiliares y de la propia factoría Ford. ¿Cuál es la situación de esos polígonos? Porque hay un proyecto para el polígono Juan Carlos I para convertirlo en un polígono inteligente. ¿Sería el primero de España, además? Estamos trabajando con la asociación de propietarios y empresarios del polígono industrial Juan Carlos I, concretamente con su gerente, con Romina Moya, en el intento de que, pues de alguna forma, tengamos el apoyo de la agencia valenciana de la innovación para intentar redactar un proyecto a través de una serie de mesas de trabajo que nos den la visión de lo que tiene que ser en el futuro, en un futuro cercano, de lo que tiene que ser el polígono Juan Carlos I y convertirlo en un polígono inteligente. Nosotros somos los propietarios de las instalaciones del polígono, tenemos que mantenerlas y todos los años, pues dedicamos recursos del presupuesto municipal a poder mantener y mejorar las instalaciones. Entonces, el problema está en que estamos haciendo, pues, actuaciones puntuales y querríamos tener una visión general de lo que tiene que ser el polígono industrial, sobre todo para atraer inversión, es decir, prepararlo, que sea algo exclusivo en toda España para intentar atraer el máximo de inversión posible al polígono industrial y más ahora, que estamos acabando ya la revisión del plan general, con lo cual lo que queremos es que ese nuevo suelo industrial que va a existir en Almusafes pueda atraer industria, no solamente industria que sirva para atender las necesidades del sector del automóvil, de la factoría, sino intentar diversificar la industria porque, bueno, de alguna forma prácticamente todas las empresas, creo que están alrededor de 110 empresas sobre las 122 que existen en el polígono Juan Carlos I, pues son empresas que trabajan directamente para el sector del automóvil. Nos gustaría diversificar esa industria para intentar, bueno, pues, de alguna forma controlar o darle una tranquilidad al ayuntamiento en el sentido de que si algún día, bueno, ojalá no pase y en el futuro tengamos la factoría muchísimos años, bueno, pues estar preparados. Reducir, en definitiva, la dependencia, ¿no?, de la presencia de Ford, que, bueno, que supongo que en Almusafes están muy contentos de que esté, obviamente, pero que cualquier día... Estamos contentísimos, es necesario, es vital para el ayuntamiento, para el pueblo de Almusafes, ojalá esté 100 años más, pero nosotros necesitamos, necesitamos diversificar la industria que pueda existir a Almusafes. Es la dificultad de ese equilibrio inestable, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay que intentar salir de ahí porque, además... Yo creo que a día de hoy lo que es la factoría en Almusafes tiene una vida, podemos decir, larga, en el sentido de que las inversiones que se han realizado en la factoría en los últimos 5 o 6 años de más de 2.000 millones de euros, las inversiones que se van a realizar para adaptarla, para fabricar el nuevo modelo Kuga, que está alrededor, el presidente de Foro Europa anunció que iban a ser aproximadamente 750 o 800 millones de euros. Eso hace que la factoría se vincule a Almusafes en las próximas dos décadas, seguro, seguro. Pero, inclusive, a pesar de ahí, yo ya no estaré como alcalde dentro de 20 años, como hemos estado comentando antes, pero, indudablemente, la población se tiene que preparar para conseguir que la factoría continúe, pero también para diversificar la industria y que no tengamos que depender tanto de la factoría. Porque, ¿qué porcentaje, además, de la población de Almusafes trabaja en Ford y en las industrias auxiliares? Pues estamos hablando que el 15% de la población laboral de Almusafes trabaja en la factoría y que otro 25% ha añadido trabaja en el polígono industrial entre el 25 y el 30%. Estamos hablando de 6.600, 6.700 personas que están en edad laboral en el municipio de Almusafes. Aproximadamente unas 4.500 trabajan directamente en el polígono, Juan Carlos I, en la factoría. La tasa de paro es baja. Está alrededor del 8%. Baja en comparación con lo que sucede en el resto de la provincia, pero trabajan para reducirla aún más. Sí, sí. Nosotros cuando nos presentamos a las elecciones teníamos claro que la propuesta esta ya tenía que ser de bajar la tasa de paro. Nos la encontramos en el 11%, nos llegaba a 10 y pico, aproximadamente al 11%. Se nos decía que no era una tasa alta. En ese momento, a nivel del Estado, a nivel de la comarca, estaba alrededor del 23-24% en la comarca, 25-26% en la resta del Estado. Pero consideramos que un pueblo, un municipio como Almusafes, que cuenta con la factoría, que cuenta con un parque de proveedades tan importante como el Juan Carlos I, debemos hacer todo lo posible para intentar acercarnos lo máximo posible a lo que se considera paro técnico. El 5%, el 6%, el 4%. Nosotros, ha habido inclusive algún mes que hemos estado por debajo del 7%. Actualmente estamos en el 7%, porque en el mes de febrero hemos conseguido reducir de los 590 parados que nos encontramos a 441. Pero estamos ahí entre el 7 y el 8%. Tuvimos una bajada importante al principio de legislatura y con los planes de ocupación más las ayudas a la contratación, que si queréis después hablamos de eso, hemos conseguido reducir 160-170 parados, que nos ha permitido bajar la tasa de paro del 11% al 7% y al 27%. Porque hay un plan estratégico de fomento del empleo al que se destina más de un millón de euros. Sí, sí, sí. Nosotros nada más entrar a la goberna, además estuvimos trabajando durante lo que quedó del año 2015, porque entramos en junio del año 2015 hasta que nos dieron la autorización, porque la competencia en materia de empleo no es una competencia propia de los ayuntamientos, ni tan siquiera una competencia impropia, como consecuencia de la aprobación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Esa cuestión, esa competencia nos la quitaron. Entonces, estuvimos acordando con las diferentes consellerías el que se nos pudiera dar la autorización en materia de ocupación. Lo conseguimos, pudimos demostrar que el ayuntamiento de Almosafes es estable, no tiene ningún plan de ajuste, cumplimos con la sostenibilidad económica, con el techo de gasto, y eso nos permitió que, de alguna forma, tuviéramos las actualizaciones correspondientes. A partir de ahí, confeccionamos un plan estratégico de empleo 2016-2020 para cuatro años, con diferentes ramas. Modificamos las ayudas a la contratación, las incrementamos, apostamos sobre todo por las ayudas a la contratación indefinida de personas de Almosafes dentro de las empresas del polígono industrial. Creamos una línea específica para hacer planes de ocupación local. Aproximadamente nos venimos a invertir unos 500.000 euros para realizar planes de ocupación local, sobre todo para darle oportunidad a aquellas personas que, a lo mejor por falta de formación, por edad, es lamentable que a día de hoy una persona con 45 o 50 años pues prácticamente tenga dificultades para insertarse laboralmente en muchas de las empresas del polígono. Tenemos que darle una oportunidad a estas personas. Entonces, nosotros cada cuatro meses, creemos que vamos a poder para el año 2019 hacerlo extensivo a seis meses, contratamos a entre 25 y 30 personas en diferentes planes de ocupación, tres al año. Después tenemos una línea para formación, una línea específica para hacer cursos. Por ejemplo, ahora estamos haciendo el curso de la tarjeta del metal que va a ser necesario en los próximos tres años que todos los trabajadores que trabajen para el sector del metal la tengan. Si nos adelantamos y los vecinos de Almosafes tienen esa tarjeta, van a poder insertarse más rápidamente en el polígono industrial, en las empresas que trabajan para el sector del metal. Estamos haciendo cursos también para conseguir que tengan el carnet de cartellero para trabajar dentro de la factoría, que también es un carnet que se demanda mucho. Bueno, todo tipo de formación. Estamos en contacto con el instituto, muy importante, para traer nuevos ciclos al instituto, ciclos que sirvan para después poder hacer que nuestros jóvenes se coloquen dentro de lo que es el polígono industrial. Tenemos un plan específico de becas. Contratamos el año pasado, al hilo de lo que hace la diputación, la diputada de beca, contratamos a 25 becarios que trabajan en los diferentes departamentos de la administración a media jornada, un salario no muy alto, están sobre los 600 euros, pero les sirve para coger experiencia, para poder ampliar su currículum, tener un pequeño sueldo y, en definitiva, para tener una formación. Este año hemos contratado en concreto 29, el año pasado fueron 25. Con lo cual, todo enfocado para que, de alguna forma, bueno, intentar reducir la tasa de paro, pero, sobre todo, para intentar que tengan la capacidad en el futuro de tener la suficiente experiencia y formación para poderse colocar dentro de lo que son las empresas. Yo estaba mirando, preparando la entrevista, las subvenciones que hay en Almusafes. Hay una web específica solo para subvenciones, porque hay una gran cantidad, y, al final, la pregunta es ¿qué es lo que no se subvenciona en Almusafes? Porque parece que está todo subvencionado. Y no sé hasta qué punto esto habría quien lo podría criticar. A ver, nosotros tenemos un gran presupuesto. Si se hace es porque tenemos el presupuesto que tenemos. Es decir, nosotros tenemos una población de 9.000 habitantes. No hemos crecido demográficamente, no hemos crecido mucho. Sí que la población ha estado más o menos... Ha ido creciendo todos los años desde que vino la factoría en el año 76. Además, de una forma muy estable, a razón de 150 o 200 vecinos al año. Pero, claro, tenemos una población de 9.000 habitantes con un presupuesto de una población de más de 20.000. Es decir, Benifayó, por ejemplo, está al lado. Yo siempre lo comento con mi compañera Marta, la alcaldesa de Benifayó, claro. Ella tiene 3.000 habitantes más y 8 millones menos de presupuesto, 7 millones menos de presupuesto. Pues la chica hace lo que puede. Nosotros tenemos un gran presupuesto y por eso tenemos esa cantidad de subvenciones. Tenemos un tejido asociativo, impresionante. O sea, más de 70 asociaciones entre culturales y deportivas. Todas tienen su subvención. Acabamos de poner en marcha el cheque BBB de 600 euros para gastar en comercios del pueblo. Tenemos las subvenciones a la guardería. Hemos estado subvencionando los libros desde el año 90, 90 o 91. Y ahora con esto de la salsa de llibres, lo que hacemos es, la parte que paga salsa de llibres no la abonamos nosotros, pero sí que hay una diferencia respecto al coste total de los libros o del material escolar. Y eso sí que lo subvencionamos. Es decir, a día de hoy, yo creo que pocas cosas. Creo que las vacunas no están subvencionadas y tenemos previsto subvencionarlas, pero este año también bajamos el IVI al 0,41 y lo vamos a bajar al 0,40, que es el mínimo legal. Con lo cual, estamos cerca de conseguir prácticamente subvencionar prácticamente todo. Incluso hay una subvención para emprendedores a fondo perdido. Sí, sí. De hasta 3.000 euros. Consideramos que es una buena forma de que aquellas personas, por mil motivos, falta de formación, edad, porque no quieren trabajar en una empresa 8 horas o por lo que sea, necesitan o quieren emprender un negocio, bueno, tenemos una comisión de seguimiento de cuáles son los proyectos que se presentan y les ayudamos. Les ayudamos a fondo perdido con 3.000 euros para que, bueno, pues las primeras necesidades, los primeros costes de emprender un proyecto lo tengan esa ayuda, sí. En definitiva, se trata de que ese dinero que recauda el ayuntamiento revierta en los ciudadanos. Revierta en los ciudadanos y revierta al final el pueblo. O sea, un proyecto que se pone en marcha que tú te conviertas en un autónomo inclusivo en el futuro y puedes llegar a crear trabajo, al final, pues, se reinvierte en lo que es el pueblo de Almusaces. Van a consumir, van a tener su sueldo, es algo lógico. Y sirve para elevar el nivel de vida, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el pueblo de Almusaces ahora mismo tiene uno de los principales... Yo creo que el nivel de vida más alto de toda la comarca, por supuesto. Se dan muchísimas circunstancias en las que tanto los dos miembros de la pareja en un núcleo familiar están trabajando en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. ¿No es barato la vivienda? ¿No es barata? Bueno, tampoco es cara. O sea, Almusaces no es igual de cara que pueda ser Valencia ciudad. Pero respecto a otros pueblos de alrededor, bueno, tampoco está barata. Es un término medio. Lo digo porque tal vez haya quien nos esté escuchando y diga, yo lo que quiero es vivir en Almusaces, ¿no? Hay subvenciones de país nórdico casi. Se está empezando a mover otra vez el sector de la construcción en Almusaces y que hemos tenido unos años de parón. Pero vamos, tampoco hay mucha capacidad de que se nos vengan dos mil personas a la vez. Porque nosotros en la revisión del plan general que estamos haciendo ahora nos encontramos una revisión que se había realizado en el 2009 con una serie de requerimientos hechos por parte de las consejerías a través del documento de referencia en el que, bueno, se nos decía que podíamos llegar a tener un pueblo de más de 25 mil, bueno, 23, 24 mil habitantes y concretamente se especificaba mucho en que teníamos que quitar suelo residencial. Eso es lo que nos decían los requerimientos que nos encontramos y estaban paralizados de, no se habían contestado desde el año 2011 y que teníamos que poner más suelo industrial porque no se habían puesto ni un solo metro cuadrado de ampliación de suelo industrial. Lo que hemos hecho es justamente hacer caso a esos requerimientos. Hoy en día, si se aprueba definitivamente provisionalmente, lo vamos a hacer ahora en el mes de abril y después definitivamente pues a lo largo de los próximos dos años se aprueba la revisión del plan general, Almusafes podrá crecer hasta el año 2030 con un tope de población de unos 12 mil habitantes. Es algo lógico que nos permite poder atender a todas las personas que puedan o bien nacer en Almusafes o bien puedan venir de otros municipios ofreciendo la misma calidad y la misma cantidad de servicios. Un crecimiento sostenible que es de lo que se trata. Lógico. Pues, Toni González, alcalde de Almusafes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Comarca y Empresa. Gracias a vosotros. Síguenos en facebook.com barra valencia.plaza en twitter arroba valenciaplaza y en valenciaplaza.com